La Universidad de Nariño ofrece el Diplomado en Producción Apícola, curso que tiene como objetivo contribuir a la formación de técnicos, profesionales, apicultores y personal interesado en el área de la apicultura, vislumbrando los sistemas productivos en verdaderas empresas apícolas, competitivas y de calidad. El contenido programático del Diplomado en Producción Apícola responde a una necesidad puntual de capacitación del sector productivo, teniendo en cuenta que las instituciones de educación superior y técnicas existentes en la región de un área tan importante como la apicultura, sus múltiples beneficios de índole productivo, ecológico y agroindustrial permite ofrecer a la comunidad información y desarrollo de competencias sobre la obtención orgánica de productos de las abejas. Inscripciones hasta el 31 de mayo de 2019. Mayor información, coordinación del Diplomado, teléfonos 316-307-2633, 301-426-2927 y Granja Experimental Botana, celular 316-463-1418, correo electrónico efren9990 arroba gmail.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!